Es muy difícil tomar resguardos con un Tribunal Constitucional sobre ideologizado y con una profunda irresponsabilidad jurídica. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, tanto en el fallo de la interrupción del embarazo, lo dije en su oportunidad, cuando le saca palabras a una ley aprobada es que está intentando legislar. Y ahora lo que hace es que se echa por la borda 20 años de jurisprudencia constitucional, echa por la borda toda la doctrina de derechos administrativos sancionadores y pone en riesgo la certeza jurídica de nuestro país. Si yo fuera abogado de empresas, le paso un dato, y mi empresa o mi cliente está sometido a un proceso sancionador, bueno, hoy día lo que pueden hacer es presentar un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Eso gracias al Tribunal Constitucional, que ha considerado que los organismos del gobierno no pueden sancionarse, sino solo los tribunales, lo cual le dice de una ignorancia y de una sobreideologización tremenda, que va a generar en mi juicio incertidumbre en las empresas y en las personas, y por cierto una extensa judicialización completamente innecesaria y justificada.